Estamos acompañando a chicos, jóvenes, emprendedores que se dedican a la actividad apícola, que es algo bien representativo del área del delta entrerriano, una producción bien amigable con el ambiente, forma parte de uno de los servicios ecosistémicos que por suerte nos brinda este maravilloso humedal, del cual tenemos el deber de proteger y resguardar. Estamos a la vela de la Ruta 12, en este lugar se ha conformado un grupo de jóvenes de entre 20 y 24 años de edad, una de cuyas acciones cotidianas es el desempeño y el desarrollo de la apicultura. Surge un concurso nacional, una interacción, un asociativismo entre INTA y Fundación ArgenINTA y se abrió la posibilidad de presentar proyectos y desde nuestra agencia INTA Villa Paranacito presentamos este grupo encuadrados en la actividad apícola. Nos dedicamos a la apicultura, creamos nuestro propio material, cajones de alza, de alza estándar, nucleero. Comenzamos hace un año con cinco colmenas nada más y de a poco vamos creciendo con mucho sacrificio, reciclando material, con tarimas, con de todo tipo de madera que nuestros vecinos van colaborando y nuestro objetivo es dedicarnos a esto, digamos, y con un proyecto a largo plazo, que podamos avanzar año a año y dedicarnos a la producción de miel. Con el INTA tenemos una muy buena relación y estamos en proceso para que nos puedan ayudar, digamos, con material y todos los insumos necesarios para que nosotros podamos crecer y en futuro, digamos, poder dedicarnos a esto de lleno. ¡Gracias!